bienvenidos a una nueva entrevista para la senda en esta ocasión tenemos el placer de contacto con la banda barcelonesa search buenas tardes chicos hola vamos a presentar voz y teclado sergio salesa hola ya hemos hecho alguna entrevista contigo pero hoy tenemos el placer de contar con el resto de la banda que para mí es importantísimo mikel ceyalbo piñol guitarra y teclado y producción y producción eso nunca se inventa tenemos que conocerlo todo de eso se trata placer mikel y jorge arroba bajo electrónico hola bani qué tal estáis bueno de facto lee sessions es una el trabajo que estáis presentando es una rebelión contra los límites actuales hacia la industria musical o es una necesidad de seguir trabajando a pesar de todo lo que estamos viviendo bueno contesto yo sí es una necesidad de hacer algo ante la situación que hay ahora antes que teníamos ya muchas esperanzas en el concept el disco y queríamos moverlo de alguna forma y la mejor idea que tuvimos fue esta grabarlo de una forma encapsulada dentro del local y lanzarlo y la verdad es que la idea ha sido perfecta porque estamos recibiendo inputs de todos los lados y todos muy buenos ha sido un poco no la manera de hacer el directo que no hemos podido hacer un pequeño avances no como podemos adquirir de factor y sesión de factor y sesión es un disco bastante actual quiero decir salvo formato físico se puede adquirir de todas maneras hay y un spray no hay un spray no hay más son spotify todas las plataformas normales no hay ninguna diferencia de otro disco lo único que a la diferencia de otros discos es un disco entre nosotros con de basta remixes también hicimos un disco puente entre discos de canciones propias no y de factor y sesión se puede decir que también es eso es un plus de con usted no del disco anterior y esos discos nos gusta hacerlo solo en formato físico es perdón en formato digital para establecer un poquito con una especie de plus entre disco y disco la la opción de los remises que tanto nos gusta a los que os seguimos va a estar presente en este álbum o no y responde tú si quieres bueno en este el que te refieres al concepto factor y si va a haber alguna algún disco de remixes de concepto bueno tenemos unos cuantos ya de singles y con y con factor y pues preparamos también todos los remixes nuevos o dos versiones nuevas de canciones y y la idea que bueno al menos la 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 que voy labrando sería eh hacer un recuperatorio de 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 todas las remezclas de 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 lo que hemos hecho en concepto o lo que nos han hecho en concepto eh si surge la oportunidad pues si evidentemente vamos intentaremos juntar con con el resto de artistas y productores para que nos remezclen alguna cosilla si eso sería interesante pero quizás no sé mi que estamos ya un poco ya más pendiente de lo que será el siguiente disco ah no eso por supuesto eh sí que es verdad que ahora hemos hecho muchas remezclas en los singles y va incluso al siguiente single va a haber remezclas nuevas y eso es interesante lo que no sé si en un futuro vamos a hacer un remixes de concepto va a ser un remixes global no lo sabemos pero eh ahora ya con este último disco ya nos hemos quitado ese mono y ya estamos pensando más en un disco nuevo creo yo es lo importante creo que ahora hay un feedback muy grande dentro del local y es una ruta porque los músicos siempre vuestro cerebro está en ebullición siempre aunque estéis promocionando el trabajo actual siempre estáis pensando en los y en t no tenéis algún tema o alguna cosita pensada jorge sí bueno sí ahora mismo que tenemos cinco siete no sé si eran cinco o siete va siete siete temas nuevos que hemos seguido trabajando en el local y esto era también en en pleno concept antes cuando estábamos preparando la gira de presentación y tal pues seguíamos tirando con esas canciones y bueno al pararse también el tema de los directos hemos seguido evolucionando estos temas y bueno estamos muy contentos de alguna forma la la forma de trabajar que tenemos en search es hacemos un disco y ya mientras estamos presentándolo lo que sea ya estamos trabajando en el siguiente de por lo que lo que está por venir de alguna manera es algo natural en nosotros sí sí se puede decir que siempre estamos pensando en lo siguiente no sé si estas buenas vale bueno eso es bueno que aporta la banda pertenecer a una discográfica como flor y nata records que suma para vosotros una discográfica y podemos exponer nuestras ideas si no nos dicen que no que estamos locos entonces nada ahí perfecto luego hay promoción y hay un trato de tu a tu que yo la verdad bueno lo llevo más yo que el resto de la banda es decir que solamente suma a vuestro proyecto no nos corta las salas en ningún momento si nos hemos encontrado con otras discográficas y otras promotoras lo típico que quieres colocar un el bancambo una canción o que quieres colocar es y siempre hay problemas hay cosas de no porque los derechos tal espérate con flor y nata esto no ocurre esto no ocurre ya estamos en una unos tiempos que los tiempos de las discográficas de de los grandes grupos de mecano el último la fila que había problemas con los derechos de autor y demás han pasado un poco a la historia a ver todos vamos en el mismo rumbo hay que dejar al artista hacer lo que le dé la gana de su canción y eso es algo que con flor y nata y yo yo noto es en todo momento no noto que ha dejado de ser mi canción que pueda o que ha dejado de ser nuestra canción y eso es importante Compartís ello con uno de los grandes productores de este país que relación tenis con juan y mister fly juan y mister fly es un pero Se nos fue Se nos fue este acción bueno si queréis continuar vosotros Miguel Juani es un fuera de serie es un productor, un remezclador está en infinidad de bandas infinidad de proyectos y y de alguna forma le hemos caído en gracia y a nosotros a él también y tenemos una amistad buenísima ya con él él está en Florianata gracias bueno esto Sergio lo sabía decir mejor pero lo presentamos nosotros a Florianata para a ver si si congineaban y si si y se se conocieron dijeron que sí y dijeron pues venga para adelante juan y juan y mister fly que está es como decimos un maestro de ceremonias siempre está a vuestro lado siempre se nota que hay algo hay chispa que nos tenéis que decir de Santi siempre te pregunto por él pero es inevitable el cariño que le tenemos tanto tú como yo bueno Santi es más que un amigo es casi un hermano dentro del grupo Miquel también te podría decir también como un padrino él nunca tiene una mala palabra de nadie con nosotros el apoyo que nos está dando es impagable y eso viniendo viniendo de un de una persona como él que que ha sido una estrella a nosotros nos honra es el puente entre vosotros y Zaragoza de alguna manera en la ciudad si nos ha abierto las puertas de Zaragoza y todavía nos las tiene que abrir bueno aquí sois muy queridos como veis el futuro inmediato para la industria musical con todo esto que está ocurriendo con el coronavirus no lo sé realmente no lo sé qué quieres que te diga no lo sé creo que todos estamos remando frente al día a día no se puede decir más un poquito a la espera a ver qué es lo que pasa también como que también estamos atados de pies y manos tampoco se sabe realmente qué es lo que nos van a dejar hacer estamos todos ahí un poco a la espera lo que tenemos claro es que no nos podemos mantener quietos si podemos aportar algo o hacer algo hay que hacerlo y el motivo de este disco por ejemplo es ese por eso yo animo a todo el mundo que nos esté escuchando a que se descargue vuestros trabajos y que apoye a la cultura de la casi una única forma que se puede hacer actualmente porque estamos hablando de cultura de un país y cultura de una generación y si no aportamos todos esto se va a pagar y eso no lo vamos a consentir a ver no sé lo que va a durar esto lo que es está claro que va a haber una generación que van a hacer con esto en primer plano y claro esta situación no es normal espero que no se largue mucho en otro tipo de argumento como nace una canción como por ejemplo Sergio tú escribes y luego ellos van aportando los sonidos o hay una melodía y luego tú escribes sobre ella como es a ver ha ido cambiando un poquito quiero decir al principio eran mucho mis temas y los aportaba y Miguel hacía arreglos y los producíamos entre los dos luego los acaba de producir Miguel lo que quiero decir es pero es interesante porque últimamente hemos intentado hacer más cosas en común no solo el proyecto de Sergio últimamente ha habido muchas cosas que ha aportado Miquel luego ha habido cosas que han salido entre todos eso es importante creo que enriquece el proyecto yo creo que que vale yo puedo hacer canciones pero que si me empiezo a nutrir de otra gente y esa gente empieza a aportar más al proyecto el resultado empieza siempre a ser más enriquecedor no va a ser siempre lo mismo y últimamente en search sobre todo en estas nuevas canciones que esperamos mostrar en 2021 va a ser bastante claro en concept ya se venía también un poquito ya se empezaba a entrever algunos cambios de no solo Sergio componiendo Sergio también Miquel por ejemplo en estas últimas canciones que estamos haciendo ha compuesto dos canciones y tres y siempre es un poco un trabajo de grupo nunca lo vemos como el proyecto de tal eso fue más al principio ahora el tema claro que que está claro que yo fundé este proyecto y que siempre un poquito el peso cae un poquito en mí un poquito pero intento que que la cosa sea más un trabajo global y eso se nota eso se nota es decir has sacrificado un poquito lo personal para abrir tu tu trabajo en tu mente y dejar a otros músicos que sumen ¿no? sí se puede decir que que me doy cuenta a ver de eso me puede decir Miquel pero yo me doy cuenta cuando cuando lo que me quieren aportar es es una buena canción y y lo trabajamos entre todos Miquel tú eres productor ¿tienes algún trabajo fuera de Search? fuera de Search bueno producciones mías unas cosillas también he hecho algunas remezclas con un cantante también he estado produciendo un par de discos y bueno y un un poco un poco de todo también pero aquí en Search he visto la sobre todo el potencial mío de de crecer ¿sabes? crecer y y aportar mucho más de de lo que de lo que pueda aportar en otro sitio en otros lugares es muy fácil por ejemplo trabajar con un concha te trae una canción oye mira que no se quiere no se cuanto y a partir de aquí empezar a vestirla empezar a darle forma llevarla al local empezar a ensayarla probarla entre los tres y luego volverla de nuevo al estudio y acabar de pues eso de darle de pulirla ¿no? y y también a mí por ejemplo algunas ideas que se me han ocurrido oye se las aporto a él y él me la devuelve con con una melodía hecha y digo coño de puta madre venga vamos a a tirarlo para adelante ¿no? sí y lo que comentaba antes o sea el para el nuevo disco para que saldrá en 2021 la fecha no no sabemos todavía eh las canciones también han hay un par o tres de temas que han nacido en el en el propio local o sea decir venga vamos a partir de cero y decir venga a ver que sale ¿no? sí esto es muy interesante eso es muy interesante porque hay sensaciones y melodías sobre todo momentos de energía y de actitud que no se llegan si no son en caliente es así es un poquito como la vida misma ¿no? y y hay un par de canciones que es lo que dice Miguel que que han nacido en el local se nota es decir os complementáis muy bien los tres ¿no? sí por ahora sí eh esta pregunta la posiente eh vuestras influencias musicales no digo que copiéis un estilo o lo que sea pero es inevitable que lo que habéis mamado vosotros de alguna manera esté en vuestra en vuestro alma a la hora de componer ¿no? sí ¿no? ¿os han influido? y no nos escondemos o sea sí tenemos un un sonido casi particular es un poco un Frankenstein de todo que hemos escuchado y escuchamos y si hay alguna cosa nueva que cogemos por ahí y nos puede aportar algo pues de seguida la incluimos pero no no escondemos nuestras influencias y sobre todo influencias electrónicas góticas rock hip hop lo tenemos todo ahí condensado os voy a poner un aprieto definiros cada uno a vosotros mismos y a vuestros compañeros lo que aportáis dentro de la banda que le dais diferente a la banda si no estuvierais vosotros sería diferente por ejemplo Sergio tú bueno tú eres como ha dicho el fundador y letrista y demás que es que es que tiene de tu alma sech es que que me defina yo quieres decir que me defina yo dentro de la banda sí es un compromiso a veces soy un poco el tío coñazo que está ahí encima para que algunas cosas tiren y se puede decir que que sí a nivel de de banda siempre intento que las cosas funcionen no me atrevo a decir nada más bueno es un poco compromiso esto que has hecho sí lo siento pero bueno sí pero es una forma de que vosotros aunque estéis siempre unidos y tal hay veces que la rutina no es decir las cosas no por vergüenza ni por nada sino porque porque estáis en esa espiral de trabajo y tal pues bueno aquí es una oportunidad de haceros un homenaje a vosotros que tiene que decir Sergio de Miquel Miquel sin Miquel no sería posible este proyecto porque Miquel es el que le da forma bueno se puede decir que si fuera una cocina yo aportaría algunas ideas locas y Miquel sería la persona que las hace posible y que tiene que decir Sergio Sergio que tiene que decir de Jorge Arroba Jorge está dando mucha coherencia que hacía falta mucha coherencia y mucho hacer fáciles algunas cosas que parecían disparatadas sí sí lo estamos descubriendo todavía no me atrevo a hablar mucho todavía de Jorge pero por ahora son buenas sensaciones bueno hay que decir una cosa el último disco ha sido culpa de él porque parecía al principio era una cosita así muy light pero la bola de nivel la disparó él me podéis criticar lo que estoy haciendo ahora mismo pero yo le doy mucha importancia que cada uno diga lo que piensa del resto esas cositas que no se suelen decir y es una forma de homenajear pero no te creas que en el local hablamos mucho entre nosotros sin tapujos el ego lo dejamos en la puerta y comentamos cosas y nos lo dejamos en la cara tranquilamente y si alguien se cabrea o se mosquea eso dura nada un minuto como mucho eso es muy importante eso es muy importante pues seguimos Miquel ¿qué eres tú? según tu idea ¿qué aportas tú a la SERGE? ¿qué aporto yo? aparte de experiencia en la producción pues el trabajo de pues eso todo el tema de producción menos días, instrumentación hago las grabaciones las mezclas todo lo que sería la parte más técnica de la banda y también pues eso intento también con todo lo que me ofrecen tanto Jorge como Sergio plasmarlo ahí no soy yo emitiendo todo lo que pueda y ya está en esto ya lo tengo muy claro cuando aparecen cosas nuevas si son mejores que las que yo he pensado evidentemente las tengo que poner no voy a cerrarme en eso porque un grupo es eso un grupo son tantos miembros dentro de la banda y un y si la y algunas cosas que hemos hablado muchas veces con Sergio si la canción lo pide se pone si la canción no lo pide no se pone y si hay que descartar cosas se descartan pero bueno llevo un poquito el peso técnico de la banda y Miquel que nos tienes que decir de Sergio de Sergio cápate los oídos no Sergio es un tío cojonudo ya hace desde el 87 creo que nos conocemos y siempre está de un buen humor increíble compone de puta madre o sea porque en los discos están ahí y tiene unas letras también cojonadas y también se nota una evolución como artista o sea hacia arriba eso es no parar y es así no llores hombre bueno me encanta Miquel sobre jorge arroba jorge jorge es un desconecto o no 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 hombre por supuesto que no jorge ha sido una sorpresa o sea ya teníamos anteriormente un bajista que que nos complementaba pero entre unas cosas y otras el bueno pues no 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 acabo de cuajar con nosotros en la banda y jorge llegó pues eso o sea desde el como como un elefante dentro de una cacharrería aquí estoy yo me traigo mis cosas y os voy a demostrar porque tengo que estar en la banda y nos lo demostró desde el bueno yo creo que desde la primera audición o sea Jorge se lo hemos contado en la hicimos dos o tres audiciones creo tres, tres tres y y con jorge y yo ya lo tuve claro y yo se dije a Sergio este tío es el que nos va el que nos va a ayudar mucho porque además es que viene con tiene un montón de bajos un montón de instrumentos un montón de equipo un montón de historias y ganas sí sí sobre todo ganas y nos aporta ideas ideas que son para nosotros fundamentales bueno para para mí en lo personal como escuchador como escuchante de la entrevista para mí esta es la parte más importante de la entrevista está lo técnico lo musical pero lo humano yo le doy muchísima importancia pues jorge es tu turno que nos tienes que contar si yo te después de lo que han dicho ya ellos que voy a decir yo ya me han vendido de puta madre no tengo que decir nada más te quedan muy bien los cascos sí no solo llevo uno sí sí te cae es que así parezco como que te di estoy así como pinchando bueno pues nada piensa que es eso que yo llevo un añito ya con sets entré para probar un estilo que yo no había tocado nunca pero que sí que me gustaba y ahora mismo no sé yo creo que lo que he aportado a la banda no es un cambio de filosofía ni nada sino simplemente que creo que a lo mejor les he dado un poquito más de no sé como más de libertad de probar otras cosas a lo mejor o hacer otras historias no Miquel por ejemplo ahora con la guitarra está tirando muchísimo y yo creo que él mismo también pues va aprovechando no lo estoy me estoy pasando no 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 yo estoy dando más oportunidad para 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 probar otras cosas y bueno y aparte de que yo soy así aquí en el local y fuera y bueno lo que lo que lo de la parte humana que estaban comentando el tema de los segos que ya me encontraron otras bandas por ejemplo y tal pues aquí no pasa, aquí estamos trabajando los tres desde el día uno y perfecto, y todo encaja a puta madre me dejo guiar por Sergi y por Miquel y listo yo creo que yo estoy contentísimo del proyecto Muy bien, no has personificado pero has hablado de de tu alma dentro de tus sentimientos pues si queréis para para despedirnos os voy a proponer a cada uno que nos digáis un motivo para escuchar The Factory Sessions y para consumirlo y una despedida Vale ¿Quién empieza? Venga Miquel, te ha tocado Te ha tocado The Factory Sessions es el resultado de mucho trabajo de mucho trabajo en el en un disco que compusimos en 2019 y en el cual le tenemos un amor espectacular y queríamos moverlo de alguna forma y Factory Sessions aparte que también suena algo distinto a lo que es el lo que es el disco porque tiene un montón de matices diferentes que no tanto en guitarra como bajo como los teclados como todo todo está tocado en directo o sea me refiero menos las bases que eso es evidente pero el resto está todo tocado en directo y es algo que teníamos muchas ganas de hacer y queremos presentar y lo vamos a presentar ya sea en Zaragoza en Barcelona donde sea pero este disco lo vamos a tocar eso seguro bien Miquel pues muchísimas gracias salud y fortuna y muchísimas gracias por este ratito que nos habéis dedicado un placer Daniel muy bien Daniel gracias Jorge Arroba anímanos un poquito a que a que nos acerquemos a The Factory Sessions esto es como consumir un directo o sea el tema es no puedes ir a la sala Factory Sessions directamente fin eso es el argumento de venta real o sea es lo que ha hecho Miguel realmente o sea es la grabación directa directa de la grabación que tenemos o sea más real que eso nada y vais a disfrutar mogollón muy bien pues muchísimas gracias por este ratito y por tu sinceridad fuerte abrazo obviamente chao Dani Sergio anímanos un poquito a a a Factory Sessions bueno yo creo que Factory Sessions es una necesidad de hacer algo una necesidad por la situación que hay de hacer algo y no quedar con los brazos cruzados y recoge un momento muy dulce dentro del grupo un momento del directo que teníamos preparado muy dulce y que de alguna manera había que sacar adelante eso es de Factory Sessions es una manera de aportar algo y ya que no podemos actuar decir oye mira teníamos esto escucharlo pues estaremos atentos lo descargaremos lo seguiremos y lo disfrutaremos muchísimas gracias Sergio salud y fortuna para vuestra vida gracias gracias muy bien muchas gracias tío venga hasta luego y y y y y y y y y ¡Gracias!